Hola, muy buenas a todos, aquí Ciri en un nuevo vídeo y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿De qué pasaría? Bueno, más que un vídeo, es una simulación ¿De qué pasaría si un asteroide de 500 kilómetros chocase contra la Tierra? Vale, ya sé que esto se ha visto muchas veces por Internet, lo habéis visto muchos Pero vamos a verlo en Universal Box 2, a ver qué tal, vamos a volver a verlo Que... que... que vamos a ver, cómo va a afectar y todo a la Tierra y eso Porque a ver, ya sé que muchos lo habréis visto por Internet, ahí por YouTube Pero simulaciones en plan más reales, en plan 3D Pero, a ver, no creo que hayáis visto muchos de Universal Box 2 Entonces vamos a representarlo y eso, ¿vale? Vamos a parar aquí un poquito el tiempo No sé por qué siempre empieza con tanto tiempo de aceleración Vamos a buscar un asteroide, ¿vale? De 500 kilómetros A ver... que podemos... algo así, más o menos ¿Vale? Más o menos Impactamos sobre un océano, por aquí más o menos, por el océano Atlántico Vale, vamos a frenarlo un poco, vamos a cambiar sus parámetros Incluso su velocidad, que no sé Que más o menos un asteroide cuando vuela por el espacio Suele entrar con una velocidad de 30-35 kilómetros por segundo en la Tierra, ¿vale? Así que es una velocidad bastante alta para... Esto podría causar mucha catástrofe, la verdad Ay, Dios mío, que lo pierdo, ¿eh? Que pierdo el objeto Hay que subirle a 500 kilómetros Como es radio Y el radio es la mitad, pues entonces hay que ponerle 250 Esto es un 500, diría yo Creo que sí, sí Son 200, pero quiero más precisión, ¿sabes? Porque me lo veo... ahí está más preciso Más o menos, como aquí, no sé, en este simulador no se tiene en cuenta el alrozamiento con la atmósfera Pues lo vamos a calentar nosotros Más o menos, así, a grosso modo, pues puede entrar, pues bastante caliente Casi fundiéndose a 800 grados, más o menos puede entrar el asteroide, ¿vale? A 30 kilómetros lo tenemos Vale Y allá va al océano Atlántico Bueno, ya está en camino Vamos a poner unas cosas ahí para que se vea mejor La verdad es que no sé Quizás sobrelleva todo el planeta Quizás... no lo sé Es que 500 kilómetros y esta velocidad es bastante... Bastante velocidad, ¿eh? Y encima la masa que tiene Pesa, pesa también lo suyo, ¿eh? Así que... Va a impactar ahora en breves Es grande, es que, fijaos Lo vemos desde aquí, es enorme, ¿vale? Es que no... Fijaos, ya está Ha impactado Se ha producido la colisión Fijaos que ya Esto ya es Una onda expansiva de fuego Esa onda expansiva supongo que proviene del meteorito Que acaba de chocar Fijaos que Ha creado aquí Una bola de fuego Que quizás se expanda o no Pero fijaos que a la velocidad que vamos Ya se está expandiendo Rápido, ¿eh? La tierra ya ha aumentado su temperatura A 77 grados 80 Fijaos como aumenta aquí la temperatura Ha parado de aumentar No sé por qué, la verdad Fijaos que ya no hay luces Eso quiere decir que la gente Probablemente... no... Gente no Quizás las comunicaciones están fallando La electricidad igual Fijaos que se desprenden muchos fragmentos Al espacio Que estos fragmentos son Corteza de la tierra Y corteza del meteorito Esto tendrá una gran repercusión luego A la hora de Volver a entrar Porque caerán Y serán como Bombas de racimo Que van a bombardear A más áreas, ¿sabes? Va a tener más impacto No solo ese impacto Faltan estas cosas Que van a salir al espacio Y por acción de la gravedad Van a volver a caer Fijaos esas bolitas Lo que son estos Los fragmentos Fragmentos de la tierra Y del meteorito fusionados ¿El meteorito? ¿Dónde está? Estará incrustado A ver, esto se me va de aquí El meteorito supongo que estará incrustado En el fondo del océano Atlántico Habrá quedado una fosa Y otra parte del meteorito Está aquí en el espacio Fijaos La temperatura de la tierra Está a 81 grados Y esta onda expansiva de fuego Está quemando todo Esto va quemando todo Evaporizando el agua Los ríos Incendiando Automáticamente Pues los árboles Vamos, va a dejar un desierto Va a dejar cenizas Lo que hay detrás de esto Son cenizas Y está todo ya muerto Calcinado No hay nada Más o menos es como El impacto del meteorito De los dinosaurios Fijaos Cuantos fragmentos ha dejado Que son muchos Que ahora luego tienen que caer aún Los que tengan más velocidad Supongo que escaparán De la atracción gravitatoria De la tierra Y no caerán Fijaos Este por ejemplo Va a caer Y mide 3 kilómetros Y va a 20 kilómetros Por segundo O sea Hay muchos más fragmentos No sé cuántos La verdad No sé cuántos Fijaos esto Este superhoyo Ahí cae un fragmento Ahí otro Este superhoyo A ver Midirá Un 25% de la tierra Fijaos aquí La onda expansiva Sigue propagándose Vamos a aumentar más el tiempo A ver hasta dónde llega Sigue, sigue Por Estados Unidos Por todo Sudamérica Subiendo por aquí ya Parece que Se ha disipado Por aquí más o menos Aunque más o menos Aunque se haya disipado Por aquí Llegará hasta aquí Más o menos El hoyo este Fijaos los fragmentos Lo que os he dicho Tienen una importante repercusión Y estos son Más fragmentos Más pequeñitos Que van cayendo Fijaos ¿Habéis visto el fragmento Que acaba de caer aquí? Que se ha incinerado Casi toda América Norteamérica Perdón Fijaos el cráter Que ha dejado Se tendrán como 300-400 kilómetros De diámetro Fácilmente Más los fragmentos Hay otro Fijaos la bola Que ha hecho Les lo he dicho Esos fragmentos Son muy importantes Y muy peligrosos Más que el propio impacto Diría yo Aquí De estos fragmentos Deriva O sea Del meteorito ese gigante Derivan estos fragmentos Peligrosos Así que no sabría decir Cuál es más peligroso Pero por Después de eso Pues es más esto Más peligroso ¿Sabéis? Aunque hay agua ¿Vale? Agua hay Así que No estamos a 100 grados Estamos a 86 grados Se puede mantener Aún la vida En búnkeres A lo mejor Fijaos Hay otro fragmento Boom Fijaos Es que llega hasta aquí Choca ahí Pero llega ahí Hay otro Fijaos Este también va a caer aquí Ahora Nada Ahí ha caído otro Esto Cae Aunque no es mucho Hace destrozo No se verá Desde el espacio Pero ahí va Ahí va a caer otro Y hay otro Ese no ha hecho tanto La verdad Y este Es que este mide Ese tampoco ha hecho tanto Fijaos que lo más Los fragmentos más chungos Son este de aquí Estos dos de aquí Este de aquí Este de aquí Que grande Esto ya son 500 kilómetros Mínimo Ese de ahí Y esto aún sigue rojo De la temperatura Aquí ya no hay agua Obviamente no hay agua Vamos a avanzar el tiempo Supongamos que ha chocado Hace Un par de horas Y aún estamos En 2014 4 Vamos a avanzar el tiempo A ver cuánto Faltan unos últimos fragmentos Que tienen que chocar O no A lo mejor se quedan En plan lunas Orbitando Pero dudo Caerán Estamos en día 26 Vale Q4 de 4 de abril De día 26 Y vamos aumentando El tiempo Vamos a La temperatura de la tierra Está a 104 grados O sea Es un Mucha Mucha Ya está Que no puede vivir No lo intentes Porque no va a seguir Sobrevivir Y sigue Ojo que sigue A ver cuánto Tarda en bajar Estamos en 2015 Ya Ya ha pasado un año Después de la colisión Aunque esto Simulador Los datos son muy Relativos No hay que hacer caso La verdad Porque En el vídeo que hice De qué pasaría Si Marte chocase Contra la tierra 20 años Se enfrió la tierra Es imposible A lo mejor 20 millones de años Sí Pero 20 años No Fijaos que ya se forma Un hielo ahí La temperatura media De la tierra Está en 20 Bueno Sigue bajando La verdad Estamos en 2023 De 2014 Y sigue bajando Cuando llegue a los 15 grados Pararé Esto de girarlo Hay mucho lag Porque hay muchos objetos A ver si puedo Bueno Más o menos Y la temperatura 15 12 12 13 grados 11 Y sigue bajando Probablemente Sigue bajando Tanto la temperatura Porque hemos destrozado Bastante la atmósfera No hay tanto Efecto invernadero Pero más o menos Se ha recuperado bien Vamos a ver Como Ha dejado el agujero Vamos a ver Los crácteres Fijaos ¿Os acordáis De este cráter? Fijaos Lo que ha dejado aquí Vamos a ver Más o menos Por aquí Está bien Fijaos Ahí hay un cráter Ahí hay otro El cráter Ahí hay otro cráter Lo sorprendente Es que el cráter Principal No está No está Ha desaparecido Completamente No me lo explico Vamos a buscar Más cráteres Mirad Aquí ha caído otro Ahí han caído Dos importantes Porque está Negro Más negro Esto podría ser Quizás no Eso no Aquí se ha salvado Todo Sudamérica Se ha salvado La verdad Para estar tan cerca De la colisión De impacto Se ha salvado muy bien El que ha sufrido Más ha sido Estados Unidos Y América Esto todo de aquí Pero bueno Ya habéis visto Que es lo que puede pasar Si choca un asteroide De 500 kilómetros Lo que representan Las simulaciones reales Parece mucho más Que esto Pero tampoco Es para tanto No es para tanto Así que No os creáis Esto es Y fiaros más Del Universal Sandbox 2 Que es más fiable Y bueno Antes de acabar el vídeo Quiero deciros Que si tenéis Unas ideas Originales Y buenas Dejadlas En la descripción En el comentario Y si veo que son Interesantes Y originales Las elegiréis Y podrán salir En los próximos vídeos Y nada más Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Favoritos Y hasta la próxima Adiós